Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Marley y en el día de hoy me encuentro acompañada de Dubier y Erika. Nosotros somos estudiantes de contaduría pública en la Universidad Surcolombiana y cursamos tercer semestre. En esta ocasión les compartiremos un vídeo educativo, explicativo y tutorial sobre las rentas de trabajo. Esperamos les guste el contenido. Para iniciar empezaremos hablando sobre qué es una renta de trabajo. Se entiende por renta del trabajo a la remuneración total, ya sea monetaria o no monetaria, que paga un empleador a su asalariado como contrapartida del trabajo realizado por éste durante el periodo de referencia de los ingresos. El artículo 103 del Estatuto Tributario considera exclusivamente rentas de trabajo las obtenidas por personas, ya sean naturales, por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, diáticos, gastos de representación, honorarios, entre otros, y en general las compensaciones por servicios personales. Las compensaciones en el trabajo asociadas como rentas de trabajo. Las compensaciones que reciben los trabajadores de las cooperativas de trabajo son clasificadas como rentas de trabajo por el artículo 103 del Estatuto Tributario, siempre y cuando se cumpla con dos requisitos señalados en el parágrafo primero del mismo artículo. El primero es que deberá tener registrados sus regímenes de trabajo y de compensaciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y deberán estar vinculados a regímenes de seguridad social en salud y pensiones aceptadas por la ley. Gastos de representación como renta de trabajo. El artículo 103 del Estatuto Tributario clasifica los gastos de representación que recibe una persona natural como una renta de trabajo. La norma no diferencia estos gastos de representación, de manera que cualquiera que sea el pago y quien quiera que sea el beneficiario del gasto de representación se clasificará como renta de trabajo. Esta precisión resulta pertinente en la medida en que algunos gastos de representación tienen un tratamiento especial respecto a la excepción en el impuesto a la renta que se señala en el artículo 206 del Estatuto Tributario.